Qué bueno estar acá Santiago Elfín Este es un proyecto que empezó Leonardo Martinelli hace como 8 o 9 años y hace 5 años me incorporé yo primero con mi bombo legüero porque me llamó mucho la atención bueno, hicimos contacto y bueno, empezamos a tocar juntos, a ensayar cosas, a probar porque también el proyecto Tremor era como un experimento de parte de Leo en su habitación experimentar con la computadora, con técnicas digitales y eso y después se incorporó Gerardo y formamos el trío, la banda ya Tremor como trío y empezamos a tocar en lugares de Buenos Aires y mezclamos, fusionamos nuestros ritmos folclóricos con instrumentos folclóricos, los fusionamos con también ritmos y cuestiones digitales, músicas electrónicas también ponemos algunas guitarras eléctricas, tocamos Charango, Ron Rocco, Tarkas y sobre eso se arma un lindo mix que la verdad nos está haciendo conocer el mundo también gracias a estas canciones y la energía que le ponemos y digamos que viene de un disfrute de poder hacer esta música y que llega a lugares increíbles estamos tocando en festivales en Europa, en Brasil, en Estados Unidos y mucho en Buenos Aires y ahora la oportunidad de venir acá como banda me alegra muchísimo estar aquí la verdad que nunca pensamos en esto, siempre pensamos en disfrutar la música en descubrir, arriesgarnos un poco más de lo común de hacer canciones y de instrumentarlas de alguna manera empezamos con investigar con otros temas y una cosa lleva a la otra, el trabajo genera más trabajo y la verdad que lo estamos disfrutando y nunca pensamos en por ahí salir de gira por Europa llegamos ahora hace dos semanas y en dos semanas nos volvemos a ir para allá por unos 10 días y unos festivales de músicas del mundo, encuentros con gente de África, de Asia un mix de todo y somos casi los únicos argentinos que estamos representando desde un lugar folclórico o cultural, un intercambio musical nosotros no hacemos folclore electrónico, no hacemos folclore, no hacemos electrónica estamos haciendo una fusión que estamos mezclando todo eso entonces no nos queremos como encasillar en un rubro somos como música libre basada en la Argentina, en nuestros ritmos y sonoridades y a partir de ahí creo que es una gran sorpresa para públicos como de Dinamarca que están acostumbrados a escuchar un bombo siempre igual nosotros venimos con otro pulso más de acá que nosotros acá en Santiago lo conocemos y compartimos desde siempre y bueno eso creo que es una cosa muy linda para aprovechar y también para ir sembrando nuevas ideas, sonoridades y ritmos para gente que todavía no conoce todo este lado que tenemos en Santiago del Estero Argentina, Sudamérica, Latinoamérica en total en Buenos Aires armé un ensamble de bombos que se llama Metabombo donde compartimos en la Peña Eléctrica por ejemplo que es un evento que organizo yo en Buenos Aires por ahora espero poder venir acá con eso un lugar para gente que no es del folclore que vive en Buenos Aires que le llama la atención todo este movimiento nuevo que hay por ahí no tan tradicional pero sí que tiene unas buenas raíces bien metidas en la tierra y ahí se descubre que los ritmos están en cada uno de nosotros o sea por más que no sepas bailar una chacarera o zapatear te vas a mover y vas a querer aprender porque es un momento único de compartir cultura y eso directamente es lo que a mí más me interesa y lo del Bicentenario fue una re motivación para generar este grupo Metabombo donde me convocaron para armar dos escenas había 20 escenas donde se representaban diferentes momentos de la Argentina del Bicentenario y me llamaron para armar el éxodo jujeño una escena que teníamos 250 actores de los cuales 50 personas tocaban el bombo leguero que íbamos marchando yo generé, hice una canción rítmica para marchar todo eso fue desde Plaza de Mayo hasta la 9 de Julio pasando por el Oblisco había dos millones de personas, fue una cosa muy fuerte para mí ver a los changuitos o los viejos sentados y emocionados viendo que no todo está lejos y que todo está acá en nosotros hay que hacerlo no todo está lejos